Yo sé que estás pensando en mí, hoy lo sé de mí No hay que nada que ver conmigo Y me mereces tanto como que me haces vivir Eres un huevo que me hace librar Una lámpara de oscuridad Eres tú porque yo llamo y sol Y haces feliz Tus palacios y el senso espiral Yo te quiero cada día más Y te extraño cuando tú no estás Es que te amo, mi vida Cuando sientes el amor lo siento yo Es que te amo, mi vida Solo tú que estás feliz con tu amor Es que te amo, mi vida Es que te amo, mi vida Cuando sientes el amor lo siento yo Es que te amo, mi vida Es que te amo, mi vida Si te sientes triste, aquí estoy yo Es que te amo, mi vida Solo tú que estás feliz con tu amor Lo sé que te amo, mi vida Lo sé lo sé lo sé lo sé qué Lo sé lo sé lo sé lo sé lo sé qué ¡Gracias!